El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Ay, casi, casi, el uno, el uno, pero no, son dos, dos, y ya les voy a decir por qué. Son las dos de la tarde, es a la hora de nuestro programa, están todos ahí pendientes, bienvenidos a nuestro paso a paso. Un cordial saludo para todos los que se conectan a esta hora y se montan en este bus, en este paseo de la paternidad. Qué viaje, qué viaje en el que nos montamos, qué viaje en el que nos montamos. ¿Para dónde iremos? Por lo pronto va paso a paso. Vamos bien, vamos bien. Por lo pronto, a paso a paso, y gracias de nuevo por estar ahí. Esta semana les dijimos que íbamos a estar bastante, ¿qué será yo? Diversos. Muy diversos, muy internacionales. Con muchos invitados y temas que, por supuesto, están presentes en la ciudad, como con la disculpa, la gran disculpa del Congreso Internacional Buen Comienzo. Y de allá nos toca un pedacito de estos invitados geniales que cada año el Congreso hace el esfuerzo para traer. El espacio es reducido, yo creo que se van a tener que ir ampliando, pero justamente por esa imposibilidad por ahora de hacerlo más grande, abrimos espacios o extendemos tal vez a los invitados hacia este lugar para que ustedes y nosotros podamos aprender algo también de estos expositores grandiosos que llegan este año al Congreso Internacional de Buen Comienzo, que también tiene transmisión por streaming, por la página de Tejiendo Hogares en Facebook, para que estén conectados y pendientes de todos los contenidos. Y mientras tanto, aquí traemos de a pedacitos, paso a paso. Así es, Moni. Y el 2 no es solamente por el horario, el 2 es porque estamos en conteo regresivo, faltan dos días para el Festival Buen Comienzo, para poder ir con nuestros hijos allá a disfrutar de todas esas actividades, ya casi, ya casi. Por ese tipo de iniciativas que a diario tiene Leonardo Jiménez acá en el set de Paso a Paso, yo diría que bien hoy él podría ser el experto de este tema con el que seguro se va a conectar mucho. Estoy que me siento allí a ponerle atención a la entrevista y aprender de él, porque si alguien es creativo a la hora de relacionarse en general, no quiero ni imaginarme cómo será con sus hijos, pues es Leo. Ya ustedes lo habrán visto todos los días, con cada cosa que sale, para cada cosa tiene un tema, a todo le da la vuelta, como decimos nosotros, lo transforma en cosas geniales, divertidas, tiene una capacidad impresionante para crear y ser creativo, y pues ese es el tema de hoy, ¿no, Leo? Yo creo que total afinidad. Muchas gracias por lo que me toca a mí, muchas gracias, pero sí me emociona mucho tener hoy la compañía de uno de esos expertos que ha llegado para el Congreso del Festival Buen Comienzo, porque sí es un tema que me apasiona mucho, no sólo el de la creatividad, el de relacionarse con los niños, y como decía Moni, de darle la vuelta a la situación, porque muchas veces como papás estamos enfrentados a un berrinche, una pataleta, un momento, una situación en la que no sabemos cómo resolver, y a veces la creatividad, a veces el juego, a veces el chiste, a veces una canción, a veces una mueca, nos logra cambiarle al niño la perspectiva y a nosotros mismos. También aparecen muchas inquietudes, y lo hablaremos con el experto ahorita. ¿Qué tanto? Porque yo creo que muchos papás se abstienen de ser creativos por miedo a perder la autoridad. Hay algo de lo que difiero en todo lo que ha dicho, que no a veces, siempre. Siempre. Siempre uno le puede dar la vuelta, la vaina es que, ¿cómo? Nos enfrascamos en el día a día, en las rutinas, nos volvemos así de obtusos, nos encasillamos en lo mismo, en las teorías de la crianza, en el libro, en lo que dijo esta bloguera, en eso, ¿por qué no funciona así? Y nos volvemos así como psicorrígidos también con el tema de la crianza, y eso realmente nos hace librar muchas batallas más de las que deberíamos dar a la hora de disfrutar a los hijos. Entonces, pues, expectativa total con este tema, con estos invitados, porque lo voy a incluir en la nómina. Ah, bueno, en línea abierta. Hoy pueden participar los televidentes 268-6033, está la línea abierta ya para que nos cuenten sus experiencias, todas las preguntas que tengan, porque tenemos un invitado hoy de lujo. Una cosa con la que se nos agota siempre la creatividad, y yo aún sabiendo, digo, pero ¿qué más puedo hacer? Es cómo indagar en ellos cómo les fue en el colegio. ¿Cómo te fue? Bien. Esa es la respuesta de todos. Pero es que casi siempre es la misma respuesta, porque casi siempre es la misma pregunta. La misma pregunta, por eso. Digo, yo aún sabiendo, pero ¿cómo más? Le pregunto, ¿qué comiste? ¿Qué fue la media mañana? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo peor del día? Y hasta ahí, vuelvo y me bloqueo. O sea, una pregunta. Hoy comieron moco en el colegio. No, 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 es que la respuesta es sí. Sí, pero por ahí se va uno, por ahí se va uno. ¿Con sal y pimienta? En fin, nos encontramos este video un poco curioso, que vale la pena tomar nota, porque son esas frases que uno debería utilizar para lograr saber qué hacen en el colegio, que nunca nos enteramos, cómo les fue, con quién pelearon, si se sacaron o no los mocos, si los mordieron o fueron los que mordieron. En fin, aquí está y ya volvemos para hablar de creatividad. Buena pregunta para los profesores. Hay profesores ahí. Si fueras el profesor, ¿qué harías mañana? Si fueras el genio de esta lámpara. Muy bien, aquí nos conectamos, ideas para que tengan ahí presentes. Recuerden, 268-6033, nuestra línea abierta, y ya está con nosotros el experto, aquí, en Paso a Paso. Bienvenido, Alejandro Cárdenas. Un placer tenerte en nuestro sede. Alejandro es, además de artista plástico, especialista en primera infancia. director, creador del colectivo La Perforadora, y lo más importante para nosotros, papá de Ileana. ¿Qué edad tiene Ileana, Alejandro? Tiene cuatro años y medio. Cuatro años y medio. Como creador de La Perforadora, esperamos que hoy nos perfore la creatividad y la deje salir a borbotones por ahí, porque lo que decía yo ahora, Alejandro, nos volvemos como tan automáticos a la hora de educar también, a todo, pero a la hora de educar a los hijos, que es cuando más creativos deberíamos ser, y ese tema, pues así, con el título tal cual, está genial. Asumo yo que el invitado también es genial, de entrada porque está en un congreso muy genial, y eso lo hace ya muy especial. Más allá de la hoja de vida, de esos títulos, y de esa reseña pequeña que ha hecho Leo, en voz de Alejandro, ¿quién es Alejandro? ¿Qué ha hecho? Soy el papá de Ileana Cárdenas, mi manera de ahí ser en el mundo es ser papá, es desde donde me gusta aprender, entender, investigar. Soy artista plástico también, me dedico a hacer obra para niños. Hago un paréntesis ahí, porque entonces yo pensaría que te reinventaste hace cuatro años. Claro, es como volver a nacer. Ok. Sí, así volver a nacer porque es como todas las preguntas que uno creía que ya sabía de la vida, se las vuelve a hacer, y es como una buena nueva oportunidad para reconocer el mundo. También me dedico a, como les decía, hacer plástica para niños, hago esculturas, espacios, ludotecas, otros espacios para niños, específicamente de primera infancia, y también hago teatro para niños. Esas son como las acciones que hago y digamos que me gano la vida diaria en el tema de formación a formadores en arte y primera infancia, arte, cultura y primera infancia. Entonces todo está ahí como cerquita. Alejandro entró a este set y yo vi que se prendió el chip del artista plástico aquí. ¿No fue bien? Sí, claro, está muy bonito el set. Yo sí. Sí, sí, sí. Sí, pasamos la prueba, ¿no? De color claro, por eso me viene de verde. Para estar en sintonía, color esperanza. Para mimetizarme un poquito. Alejandro, ¿qué te conecta además de la llegada de tu hija obviamente con el tema de la infancia? Porque todos nos conectamos, tal vez desde la postura de padre-madre, cuando somos padres, por supuesto, pero de ahí a desarrollar contenidos de crianza, asesorar, digamos, a quienes tienen que ver con el desarrollo de la primera infancia y profundizar un poco más en metodologías y propuestas, en este caso creativas, desde el punto de vista creativo para lograr una buena comunicación y relación con ellos. ¿Qué hizo ese click? Yo creo que nosotros vivimos y sobre todo mi propia formación fue una formación un poco rígida. Yo nunca me sentí realmente cómodo en ningún colegio. Siempre sentí que era como algo aburrido. Sí, me echaron de varios colegios porque era insoportable. No me aguantaban porque no... No te acomodabas en ninguno. Esa educación que recibía no era... Sentía que era básicamente aburrida y que ni para el profesor ni para los estudiantes pasaba algo realmente interesante. Y eso, pues no, no puede ser que el mundo sea así. Estar aburrido todo el tiempo y como tratar de evitar lo que sucede, sino empecé a investigar sobre otras opciones de vivir la vida, de vivir la pedagogía. ¿Pero qué te hizo pensar? No, es que no soy yo, son ellos. Pues que uno no es el único... Porque uno generalmente siempre se da al ático. Que uno no es el único, que uno está con un montón de compañeros y un montón de gente que sabe y reconoce como que esa es la vida que toca, pero no es la vida que uno quiere. ¿Cierto? Y pasa en la escuela, pero también pasa en los trabajos, pero también pasa en el transporte. Hay muchas cosas que nos toca vivir y a veces no investigamos suficiente para darnos cuenta de que hay otras maneras de vivir la vida, de ser y estar en el mundo. ¿Por qué hemos sido como criados bajo la filosofía del que obedece no se equivoca? Exactamente. Sí, el que obedece no se equivoca. Y es buena esta frase, recuerdo una caricatura que dice como tienes que obedecerme y el niño dice mi obediencia tiene límites. Yo no... Los niños no vinieron al mundo para obedecer a los adultos y sí vinieron mucho para enseñarles, ¿no? Como que esa línea de entrada para trabajar con los niños es que a los niños hay que escucharlos, ¿no? Uno siempre tiene como la necesidad de plantear algo, de ser el que promueve algo y está bueno y está chévere, pero fundamentalmente todos, no solamente los niños, necesitamos que nos escuchen, sentirnos escuchados, tener un encuentro y a partir de ahí sí se pueden crear muchas cosas. Entre todo lo que mencionaste, Alejo, hablaste de formar formadores, has dado talleres, ya diste uno aquí en Medellín. Además de eso, ¿cuál va a ser tu participación dentro del Congreso? Voy a realizar una charla, una conferencia mañana que es sobre creatividad, fundamentalmente, haciendo un recuento de lo que hemos hecho con el programa Cuerpo Sonoro del Ministerio de Cultura, pero también otras... Es un programa hermoso. Sí. Es Cuerpo Sonoro que es de formación a formadores y hemos estado en todo Colombia, en diferentes municipios, grandes y pequeños, trabajando con las personas que todos los días están allí con los niños y niñas de primera infancia para generar nuevas estrategias desde el arte y la cultura. Entonces voy a conversar de eso, pero también voy a hablar un poquito sobre el cuidado, sobre la importancia de que la persona que trabaje con los niños y las niñas también se mire a sí mismo, también trate de estar bien, de no servir solamente de soporte y cargar el mundo a cuestas, sino que también la pueda pasar bueno. Que disfrute con los niños. Y que se disfrute a sí mismo. Una vez hiciste como el análisis de algo está pasando, algo no está bien, que nos estabas contando, yo no encajo, él tampoco encaja, pero también él y él y él, no somos los únicos. ¿Qué empezó a pasar? ¿Cómo empezaste a aportarle entonces a este mundo a voltear un poco el chip? Esta mañana estaban preguntando en el inicio de buen comienzo, como a veces uno tiene que echar para atrás. Yo recuerdo unos profesores como ¡Ay, Dios mío! De ser bravos, regañones, incluso en la primaria tuve una profesora que me pegaba. Y en ese momento mi familia como que reaccionó y me cambiaron de curso y conocí a una profesora que como que en vez de enfrentarse a esa, a mí me gustaba mucho dibujar y hablar con los compañeros, no era necio, era muy necio, desde esa visión, ¿no? Pero ella en vez de pelear con eso que a mí me gustaba dibujar, me decía ¿por qué entonces no dibujas lo que estoy diciendo? Y como más bien me retaba, en vez de regañarme o de ponerse como en contra mía o sacarme de la clase, me decía bueno, si le gustó dibujar tanto entonces dibujé lo que yo voy hablando. Entonces yo era como el relator gráfico de la clase, el ilustrador y ahora siento pues muchos años después que ahí están como los gérmenes de poder trabajar con lo que el otro da, no solamente quedarse con la expectativa, yo quiero que él haga esto, que él haga caso, que él sea tal cosa, que él sea abogado, que él sea ingeniero, pero muy pocas veces nos detenemos a ver realmente qué es lo que tiene el otro para dar y cuando logramos identificar eso, el mundo florece mucho. Hoy digamos que hemos llamado el programa, ahí está, cómo relacionarse de manera creativa con los niños, es como un subtema de todas esas cosas que ha venido desarrollando, el contenido, inspirado tal vez en la propia infancia como ya nos ha venido contando, pero por qué la necesidad de crear este subtema, justamente relacionarnos de manera creativa con los niños, si eso es lo que se supone que debería pasar de manera espontánea y natural, qué es lo que rompe esa naturalidad a la hora de relacionarnos con los niños. Fundamentalmente no estamos actuando como seres, las personas nos acomodamos como en un rol, ser papá, ser mamá, ser profe, ser ingeniero, nosotros no tenemos una manera de nombrarnos a nosotros mismos desde nuestro ser, sino de un rol, de algo que hacemos y siempre digo como eso es apenas la punta del iceberg, un niño es la complejidad andando, canta, baila, escribe, se inventa cosas, navega entre los mundos reales y simbólicos y uno como que empieza a sentir que ese ya no es su territorio y entonces terminamos de ser un mundo muy complejo y lleno de colores como acomodándonos en una versión de nosotros mismos y cuando nos acomodamos mucho ahí como que estamos muy tiesitos pues nos cuesta movernos, ¿cierto? Por eso los niños es tan fácil que ellos se muevan, vayan, suben, bajen y a veces los adultos nos ponemos como tiesos con algunas cosas porque sentimos o que perdemos autoridad o que no vamos a tener la verdad o las dos cosas favoritas del mundo, tenemos, nos da miedo y pereza, entonces es como los problemas, ¿no? A veces que pereza hacer ese niño ahí correteando y nos da pereza y a veces nos da miedo porque ¿qué van a decir los otros adultos de lo que yo estoy diciendo? Que eso es como lo triste, nos da pereza y miedo meternos en el mundo de ellos y en lugar de meternos lo que intentamos es sacarlos a ellos que se parezcan más a nosotros a ese mundo de nosotros exactamente Pero yo creo que hay dos grandes errores, uno sacarlos y otro dejarlos ahí solos porque nos hace falta meternos también Sí, son dos cosas, yo creo que hay dos cosas muy importantes, una es escucharlos que a veces escucharlos significa observarlos y a veces observarlos significa dejarlos un poco solos, el niño necesita el encuentro, la contención, estar con el adulto pero también necesita estar solo y necesita estar con otros porque es que es en ese momento de soledad donde él reprocesa todo el mundo que está aprendiendo es como las parejas está chévere tener una pareja pero no quiere tener a la pareja todo el tiempo ahí al lado porque se asfixia a los niños les pasa igualito con los papás, con los adultos ellos necesitan muchas voces para construir su polivalencia del ser para construir aquí con este hago estos chistes con este cocino con este otras cosas entonces esa punta del iceberg que estoy diciendo se empieza a profundizar ¿Qué es esa? Voy a hacer aquí un paréntesis porque son muchos años de mirarse incluso de devolverse a la época escolar pero ¿qué pasa cuando es papá? No, todo yo le estaba contando ahorita yo fuimos padres con mi pareja en ese entonces y ahí el mundo para mí se partió en dos como ser como ver una vida como llega al mundo es también investigarse a uno como darse cuenta que uno tuvo papás ¿cierto? entonces pues claro uno está con los papás y sabe que son papás pero uno no sabe lo que significó uno para ellos ¿cierto? y empezar ahí a tener las preocupaciones de respira no respira a qué horas va a comer hizo popó de esta manera literal uno aprende a ser hijo cuando es papá literal uno aprende a ser hijo cuando es papá no, no es muy tarde lo bueno es que nunca es muy tarde lo bueno es que yo tengo más mis papás están vivos y también con base de las dificultades también es un enorme disfrute pero también hay cosas que uno no sabe y que le cuestan trabajo y que son un misterio profundo y hay cosas que dan mucho miedo y es bueno también como preguntarle a papá ¿usted qué hacía cuando cuando pasaba yo era así nosotros éramos así nos pasaba lo mismo porque tiene uno que ir atrás para saber qué está haciendo ahora a mí me pasa es cuando mi mamá me dice ¿usted qué va a hacer con esa muchachita? yo no se te ocurre nada mejor que aportarme o sea en serio esa no era la pregunta se cae conmigo ¿qué vino tu hija como a poner a prueba y a confrontar con respecto a todas esas teorías y esos pensamientos que habías estructurado o qué vino por el contrario a ratificar? a confrontar yo tenía como una vida muy agitada muy llena de cosas coordinaba un programa grandote tenía como muchas cosas en la cabeza yendo de aquí para allá como en esta cosa de probarse uno la valía y voy a transformar el mundo y un poco a veces a las malas pero ella yo siento que su primera lección fue como pari pari tranquilice no pasa nada así entonces lo que más le agradezco a ella son como esos momentos de contemplación cuando es un bebé y como uno quedarse estaciado con las rayitas de los dedos de la mano y como que eso es una hipnosis profunda y esa hipnosis te sirve para el resto de la vida porque entonces empieza uno a ver en el mundo cosas que antes no había visto por ejemplo me causaba mucha alegría ver a una mujer embarazada porque antes no sabía y empecé a ver como el mundo lleno de mujeres embarazadas y decía que nota porque van a ser como muchos niños que van a poder jugar con mi hija como que uno empieza también a sentirse parte de algo más allá de su familia y de su combo chiquito como que entiende que la naturaleza de la vida es un combo grandote se expandió tu creatividad se expandió claro en que momento la perdemos los adultos yo creo que cuando como cuando tomamos como ciertas atención de usted que va a hacer con su vida porque esa respuesta pareciera ser que tuviera una sola cosa voy a hacer una profesión voy a cumplir un rol pero no es tan valioso una persona que dice yo quiero hacer con mi vida de todo esa persona parece ser que estuviera confundida parece ser que estuviera como loca demasiado dispersa exacto y ahí hay un juicio social muy fuerte nosotros tenemos todas las personas en todos los momentos de nuestra vida derecho a cambiar derecho a equivocarnos derecho a repensar entonces cuando creemos que tenemos que hacer una sola cosa nos transformamos de una montaña a un iceberg y si nos va congelando algo cierto yo creo que ahí uno pierde bastante creatividad cuando se come el cuento de que tiene que ser una sola cosa en la vida pero se recupera se puede siempre se puede recuperar ¿cómo? después del corte después del corte vamos a ir con grandes citas pequeñitas yo no sé Ileana a los cuatro años usted ha hecho alguna pregunta te ha dicho algo que te haya sorprendido una frase de esas con las que salen los niños creativa y majestuosa claro ella ahorita que estaban hablando de cómo regresó del colegio ¿cómo te fue en el colegio? mal muy mal solamente me dejaron jugar una hora y además la profesora me despertó cuando estaba durmiendo peor imposible mal día mal día vamos a paso a paso vamos con una de nuestras grandes citas pequeñitas camilo estaba con Giney su mamá mamá cuando yo sea grande voy a tener muchos bebés sí qué bueno hijo y qué nombre les vas a poner ay mamá pues Giney y Camilos todos los que tengan Giney y Camilos con mi mamá y como yo con Camilo a sus cuatro años ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso ¿qué estás comiendo? esto ¿y cómo se llama eso? se llama limón ¿y por qué se lo está comiendo? porque yo a ver yo veo me gusta me gusta se llama limón y está dulce 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 para Dylan ahí está nuestro mamarazzi recuerden enviar sus videos fotografías y grandes citas pequeñitas a paso a paso arroba telemedin.tv hoy está Alejandro Cárdenas con nosotros vemos esos videos y aquí las caras son iguales nos repito todas las caras que nos mandan muchísimas gracias con Alejandro hablamos sobre las maneras creativas para relacionarnos con los niños porque curiosamente las perdemos con eso nos fuimos al corte ¿cómo las recuperamos? ¿cuál es la manera creativa de relacionarnos con ellos y para qué? ¿cuáles son los beneficios? ¿por qué no hacerlo de la manera tradicional? dirán muchos como en muchos temas pues yo me crié así y aquí estoy y no pasa nada es verdad bueno son dos preguntas la primera es la creatividad se recupera fundamentalmente dándonos tiempo y espacio para escuchar ¿cierto? los niños son creativos por naturaleza a ellos no hay que digamos eso es un cuento más para los adultos a los niños lo que no hay que hacer es coartarlos ¿cierto? es como coger un pajarito y cortarles las alas ¿cierto? no hay que ponerles alas ellos ya vienen ya vienen con sus alas y con todos esos mecanismos creativos activos lo que sí es muy importante es que ese adulto no se asuste con lo que con lo que el niño pregunta con lo que el niño hace y que por el contrario se dé mucho espacio para escucharlo para observarlo y para para el poder atender ese ese interés esa idea del niño ¿cierto? hay niños que les encanta salir al parque y escarbar la tierra pero entonces el papá preocupado porque se vaya a ensuciar el pantalón y es le estás quitando una oportunidad de aprendizaje por tener una ropa limpia ¿cierto? y ahí es donde uno dice ¿qué es más importante que mi hijo pueda aprender? que él pueda investigar que tenga un camino científico o un camino artístico que en algún momento es lo mismo a tener una ropa limpia ¿para qué? la otra la pregunta sería ¿para qué lo otro? ¿cierto? pasamos con el niño que está investigando sobre el sonido y coge los cubiertos y empieza a tocar sobre la mesa claro eso puede ser muy molesto pero de pronto hay una inquietud por el sonido por la música que puede ser también llevada encausada poniéndole otros dispositivos para que él pueda seguir su interés pero se basan a escuchar porque todos los niños son distintos y son creativos de maneras muy diferentes hay unos que son mucho más de hablar de la narración hay otros que son un poco más gráficos más meditabundos y cada cual tiene una forma creativa distinta estás en el adulto que es capaz de observarlo escucharle y repreguntarlo y también ponerle retos yo creo que la creatividad se ve frenada por la rutina los padres nos vemos todos los días en los mismos afanes arregle para el colegio levante, se desayune se puede reinventar lo cotidiano claro podemos hacerlo ¿cómo lo podemos hacer? no, desde desde el primer momento del día hasta el último momento nosotros desde que nos saludamos ¿cierto? como cuando llegan los niños del colegio ahí hay como pequeños gestos pero pueden ser cambiados ¿no? a mí me encantan estos videos que rondaron por internet de la maestra que recibe a todos los niños y que cada uno tiene un saludo distinto ¿cierto? pero eso no solamente es la maestra o sea que haya sentido del humor y que haya juego también puede estar en la vida cotidiana en la vida diaria y a veces los pequeños cambios permiten que hayan muchos huecos para fluir por ejemplo cambios en cambios en el propio adulto que los está acompañando desde los cambios del vestir hasta los cambios de tono hasta los cambios en el peinado como asumirse más como como si la vida fuese un juego así si fuera muy poquito tiempo sería un comichero ¿no? recibir a todos los días al hijo del colegio con una ropa distinta un peinado distinto una meca distinta las reacciones deben ser muy y ellos son muy sensibles a los cambios desde también las cosas con las que comemos ¿no? vamos hoy a comer con las manos ¿qué tal si un día quitamos los cubiertos y decimos bueno vamos a comer y vamos a embadurnarnos aquí y eso es una oportunidad para la creativa cualquier cosa que altere esa rutina el niño es muy sensible a eso y encuentra en eso una riqueza ¿cierto? pero también para el adulto que se dé permiso ¿cuántos de hoy nos daríamos el tiempo en una mesa de comedor decir vamos a comernos estos espaguetis a la boloñesa con las manos ¿y qué significa eso efectivamente para el niño ver a su papá o a su mamá comiendo con las manos y decir y miren este este no es una tabla ¿cierto? y no es una cosa que se ha de siempre pueden ser pequeñas cosas sabemos que la gente está como en llena de muchas cosas pero hay que sacarle tiempo a los niños quiero más ideas pero me gusta mucho lo que dice Alejandro porque es que la gente suele encasillarse en eso y cree que una actividad de esas es de sacar todo un día de que hay que alistar entonces otra muda de ropa no es una sola cosita que se decida durante el día cambiarla eso ya va a generar un cambio importante en la actitud de todos en la casa claro pero realmente digamos hay cosas que está chévere y está bueno preparar pero lo fundamental es que la vida te pone las cosas ahí o sea yo salgo del jardín con mi hija y mi hija se quedó en una flor interesada y después nos acercamos a esa flor y vemos que esa flor tenía una abeja y entonces ella me empieza a preguntar por las abejas y ahí hay como una enorme oportunidad y podemos hacer no sé dedicarle 15 o 20 minutos a parar el camino y en esa parada del camino empieza uno a ver cosas a través de los ojos de ella y uno dice claro puedo hacer esto puedo invitar esto estos colores le gustan me está preguntando cómo se llama esta matica a qué sabe esto las ventanas de oportunidad que llaman hay que abrirlas y además dejarlos salir por ahí hay que dejarlo salir por ahí y hay que dejarlo y hay que dejar que encuentren ellos el camino que encuentren la grieta de esa realidad de la rutina porque su curiosidad es impresionante infinita el fin de semana en la finca se rodó un balón hacia la quebrada y yo fui a buscarlo con mi hijo y le dije no pues Jacobo esto parece el triángulo de las bermudas me dijo que son bermudas mamá y yo pues si quieres ahorita leemos sobre el triángulo de las bermudas pero las bermudas pues son los chores que nos ponemos pero antes de dormirnos investigamos para que tú descubras que es el triángulo de las bermudas cuando nos fuimos a dormir me dice mamá le damos pues del triángulo de los chores pero eso es todo les causa una capacidad de asombro genial del video que decía que le preguntaba a la niña a la mamá y que es virgen y la mamá como y le explicó le explicó a mamá y que es extra virgen que estaba viendo el aceite de oliva lo hemos pasado aquí es de esos top videos top que ellos están ahí con la creatividad a flor de piel por aquí debimos haber empezado porque sin duda Alejandro pues trae su propio concepto sus propias ideas trae algo diferente para que veamos a los niños con otros ojos y nos paremos desde otra postura posiblemente uno vaya y busque la palabra en el diccionario la encuentre pero ¿qué es creatividad? creatividad es la capacidad de ver en una cosa todas las posibilidades ¿cierto? es algo que el niño hace que es como el centro entre el juego y la creatividad que cuando estamos jugando cuando estamos siendo creativos ese dado ya no es un dado sino es la base de un edificio o es un automóvil o es una capacidad de parafraseo que entre más lejano llegue más creativos somos ¿cierto? más capacidad de construir mundo más capacidad de ver cosas donde aparentemente no las hay porque realmente ese es un camino la creatividad tiene mucho que ver con las artes pero fundamentalmente tiene que ver con la resolución de problemas de la vida diaria a veces nos ahogamos en una gota de agua y ser creativo es la capacidad de ver en un problema una posible solución una posible oportunidad de ver más allá de eso que se nos plantea y aquí como que nos está tapando la vista y nos angustia y nos da miedo la creatividad nos sirve para eso para salirnos por las grietas de los problemas de la vida pero también para la ciencia para la creatividad para el arte la creatividad es el digamos el centro de saber vivir por ejemplo una cosa básica esto que estamos haciendo nosotros es una conversación y en la conversación hay que ser profundamente creativo porque toda conversación es una improvisación si tú no eres creativo no puedes improvisar tú tienes las palabras ahí en tu background las tienes ¿cierto? pero tú no necesitas un guión para irlas sacando por el aparato entre más creatividad ya significa que todas esas palabras que tú tienes las puedes usar para diferentes usos te engañamos todos nos lo están diciendo pero yo no yo no tengo pero yo no en ese sentido porque finalmente claro es rico pasar ratos chéveres con los niños hacerlos diferentes llenarles como digo yo la vida de recuerdos pero todos los padres incluso los maestros tenemos una función que se nos ha dado por naturaleza y es educar criar ¿cuál es nuestro papel en términos de creatividad? pues promover y propiciar espacios interesantes ¿cierto? espacios interesantes que significa donde el niño pueda desarrollar sus preguntas o que en sí mismo la acción o el espacio genere preguntas nosotros no quisiéramos más tener respuestas que generar preguntas y eso que decían ahorita por ejemplo con los niños una pregunta es ¿cómo te fue? hoy en el jardín ¿cómo te fue? hoy en el cole pero realmente a nadie le gustó que lo interroguen esto es una cosa bien interesante como si uno se empieza a sentir interrogado como que más difícil le empiezan a salir las cosas cuando tú tienes un espacio por ejemplo dibujar cantar narrar es más fácil que tú cuentes cosas naturalmente digamos esto dímelo cantando y prácticas antiguas como las señoras que se reúnen a coser pues se reúnen a coser sí pero fundamentalmente se reúnen a hablar a echar carreta a contar cómo va la vida a pensar porque estas cosas de mover las manos de mover el cuerpo también nos dan una línea para poder conversar entonces generalmente es mucho más fácil conversar haciendo algo como que uno se distiende como que el tiempo empieza a aparecer y para los niños si queremos saber algo de los niños propiciemosles ambientes para que ellos creen y en la creativa vamos a lograr ver cuál es toda su realidad vámonos al aula qué cosas pasan en el aula que dan cuenta de ello o qué cosas propician esos espacios de creatividad en los niños el mundo está cambiando mucho y está cambiando muy rápido que antes nos estaban nos daban como guías para llenar llene de color aquí nos ponían como unos temas el papá noel esta cosa la otra cosa los dibujos de los cuentos las imágenes de disney pero el mundo va cambiando y a los niños ya no se les necesita dar guías porque ya eso es digamos como una falta de respeto con la creatividad del niño al niño se le puede hacer una pregunta ¿cierto? ¿dónde te gustaría vivir? ¿cierto? ¿cómo te gustaría que fuera tu familia? y eso ya no necesita una guía ahí empiezan a mejer cosas ¿cierto? si tu mascota hablara ¿qué diría? o ¿qué dice? ¿cierto? ¿cuáles son las conversaciones entre tus muñecos? hay muchas cosas que pueden ser detonantes pero él no necesita que le den una preforma ¿cierto? lo que necesita es como un ambiente interesante una pregunta interesante algo donde él se vea reflejado donde él pueda exteriorizar lo que piense lo que sienta o inventar inventar cosas y es fácil lograr esa tarea hoy Alejandro vos que estás trabajando con tantos formadores con educadores ¿cómo ves la posición de ellos? porque uno como papá se cuestiona muchas veces el papel de los profesores con sus hijos a veces llegan con tareas cuentan cosas que uno diría yo no hubiera hecho esto no quisiera que se diera esto yo creo que las cosas van por buen camino como ustedes dijeron al iniciar el programa hay mucho que cambiar hay muchas cosas que estar permanentemente investigando en los terrenos de la pedagogía nunca se llega a un lugar donde ya la lograste eso no existe hay que seguir trabajando pero siento que hoy más que antes los profesores los agentes educativos entienden que las maneras de aprender de los niños han cambiado y que ellos no pueden seguir siendo los mismos porque se frustran mucho cuando que causa mucho dolor realmente un profesor antiguo donde él estaba acostumbrado a tener la verdad pero ahora la verdad y el conocimiento el niño tiene el celular y saca y dice no eso que usted está diciendo no es verdad mire eso da mucha vergüenza dolor miedo frustración antes yo era la fuente del conocimiento y ahora ya no soy nada esa manera de pensar yo creo que se ha ido revaluando por una manera de pensar de venga construyamos la realidad juntos si la creatividad es la capacidad de ver el mundo de muchas formas pues podemos co-crear el mundo ¿cierto? preguntarnos de dónde viene el agua de dónde sale la mantequilla esto que comimos de dónde viene ¿cierto? esta ropa que nos ponemos y se pueden lanzar hipótesis del mundo sin que nadie tenga la verdad y eso está sucediendo aquí en Medellín pero en todas partes de Colombia y está sucediendo en el mundo donde los profesores pasaron de ser los dueños de la verdad y están empezando a entender que son como pares mediadores co-investigadores ¿cierto? asesores de las preguntas y se quitan ese yunque dolorosísimo de decir yo tengo que tener una respuesta a decir ¿por qué se muere la gente? bueno una pregunta tan difícil podemos hablarle entre todos y preguntarle a los niños ¿por qué se muere la gente? cosas así de complejas y de pesadas la existencia de Dios si hay extraterrestres porque este rojo es diferente a este porque a veces el cielo azul y a veces es verde todo es materia de investigación con los niños y pensar que todo sea materia de investigación es fomentar la creatividad porque nos lanzamos hipótesis y así fue pensado usted a propósito le tomé una foto ¿a quién? a usted ¿por qué? porque la carita que tenía yo quiero que todos los televidentes nos estén mirando así iba a decir que así fue construido porque un árbol no puede dar zanahorias por ejemplo porque el carro no puede tener las llantas cuadradas porque una nube no puede tener gotas cuadradas una canilla que podamos abrir justamente ese fue el concepto de este que lleva para arriba de agua para arriba ¿por qué no? o sea ¿quién dice que no? ¿quién nos dijo que las cosas eran así? ¿qué es lo que pasa muchas veces con el claro ejemplo de los libros de dibujo? ¿sí? y por eso el ejemplo de la hoja en blanco eso que acabas de decir quisiera retomarlo y es que hemos sido fundamentalmente criados en el no y eso es lo que mata la creatividad no hagas esto no hagas aquello hay dos cosas que todos los maestros y todos los padres hemos dicho yo no me puedo escapar de ahí soy muy consciente en mi proceso educativo pero a veces le tengo que decir no a mi hija y me causa muchas preguntas quédate callada no hables quédate quieta no te muevas ¿cierto? con el mundo emocional no me hagas pataleta no es el momento a veces uno y va criando más en el no y uno se convierte como en un gran no ambulante pero si uno es un poquito consciente de eso empieza a cambiar inmediatamente es que la cara que yo estaba haciendo cuando Mónica tomó la foto yo creo que era porque estaba pensando precisamente en eso y creo que Alejandro lo dice porque tiene relación con el teatro en la improvisación teatral el no no existe y me parece que es un ejercicio muy bonito para la vida porque el no no existe no se vale decir no busque otra forma de hallar la solución de darle respuesta a algo pero que no sea no no soy capaz no puedo hacer no el no no existe y sobre todo veámoslo de otra manera en términos teatrales yo también aprendí un poquito pero cuando de contradecir al otro se trata o sea puede que usted no esté de acuerdo y que esa no sea su postura pero usted tiene que buscar la manera de lograrlo hacer ver sin decirle o sin desmentirlo aquí al aire y ese es el éxito por ejemplo en una pareja de presentación que comparten un espacio todos los días puede que tengamos ideas súper opuestas pero el no dejar en ridículo al otro el no y hay que decirla el no tener que contradecirlo directamente para hacerle entender a la gente que esa no es mi postura pues es como la clave que se aplica entonces con los niños y eso juega un papel mucho más allá de el hecho de educar en desarrollo de la creatividad y tiene que ver con el vínculo afectivo ¿qué pasa cuando los padres logramos conectar de manera creativa con los niños o incluso los docentes? claro es que digamos esto yo no sé en qué momento de la humanidad pareciera que la creatividad y el afecto se hubieran desligado pero nosotros no aprendemos realmente si no es con afecto entonces cuando tú tienes un niño en brazos que acaba de nacer tu hijo y lo estás arrollando y si tú nunca has cantado vas a cantar por primera vez si no te ha gustado cantar cuando lo tengas en brazos vas a cantar y te vas a mover porque es una necesidad porque cuando necesite dormirse cuando necesite tranquilizarse aquí se empiezan a crear unos vínculos que son simultáneamente afectivos de contención de mostrar y de mostrar el afecto pero son también creativos de mostrar posibilidades del tacto de las cosas que le ponen cerquita de las temperaturas hay un mundo sensorial que es un mismo mundo afectivo pero pareciera que se distanciaran pero no debe ser así hasta la universidad y hasta el último momento de la vida uno aprende con amor y aprende con afecto y aprende con las emociones y hace cosas que nunca ha hecho uno con un hijo tal vez nunca haya llamado a un programa de televisión pero tal vez hoy le da no sé si Luisa Fernanda ya lo haya hecho mamá de Joaquín Luisa Fernanda bienvenida ¿cómo vas? hola ¿cómo están? bienvenida paso a paso muchas gracias muy contenta de poderme comunicar con ustedes me encanta el programa trato de no perdérmelo al máximo ¿qué edad tiene Joaquín? tiene dos meses es un niño prematuro tiene dos meses de nacido me encanta el invitado de hoy me gusta mucho el programa de ustedes pero siempre pero en este momento me incompo pues o sea me intimida mucho saber ¿cómo me puedo comunicar de manera de manera como dice el invitado para hablarle de manera así proactiva al niño para evitar el no por ejemplo nosotros gracias a un programa de ustedes evitamos mucho decirle no hagas aunque tiene dos meses pero evitamos el no entonces yo le digo recuerda que evitamos botar la leche pues porque la babea cuando no la quiere y como que la escupe ¿cómo puedo hacer desde ya para programar el niño para hablarle de manera creativa? Luisa muchas gracias Alejandro yo creo que hay varias cosas lo primero lo que estaba diciendo hace un rato es importante escuchar lo que el niño está haciendo los niños no hacen nada generalmente que no tenga una razón y que no nos quiera comunicar algo si el niño tiene comportamientos como que bota las cosas bota la comida bota la leche es también una cosa para escuchar digamos que hay como dentro de la niñez los que somos papás lo reconocemos hay como varias adolescencias hay varias conquistas que el niño se está dando está también la conquista de la atención del papá y de la mamá de él hace cosas para ganar esa atención y esto es una como una balanza que se debe equilibrar también si él está digamos si él está a propósito o en juego porque también lo hacen y lo entienden en juego botando la leche o escupiendo la comida ahí también hay una cosa para ver de cómo nos está cómo nos está tasando si puede ser un asunto que tenga más que ver con o estoy lleno o no me gusta o estoy jugando contigo o estoy como probándote un poco como teniéndote y ahí como escuchar eso ver qué tan repetitivo es pero también jugarle entonces a no también como dosificar las cosas de manera distinta con los niños es muy importante como esto de generar las rutinas del sueño de la alimentación etcétera pero también estas rutinas a veces se pueden alterar para poder observar el niño cómo se está relacionando porque esta es la edad donde los niños no pueden comunicar lo que sienten de manera hablada entonces todo es sensitivo y está fundamentalmente la risa el llanto empujar algunas cosas y ahí hay que empezar a comunicarse en cada cosa por ejemplo cuando les alcanzamos las cosas a los niños para que estén cerca nosotros tenemos como esta como inercia de papás de hacer las cosas más fáciles y a veces lo que el niño necesita no es que las cosas sean más fáciles sino que tengan retos entonces a veces en vez de si el niño quiere alcanzar algo ¿cierto? la labor del papá o del profe no es hacerle que esa cosa esté más cerquita sino más lejos sino más lejos que tenga un reto y funciona en una cantidad de dimensiones grandísimas nosotros tenemos tenemos miedo de que nuestros hijos no obtengan lo que quieren y ese miedo se les convierte a ellos en una carencia también el mismo ejemplo del pantalón y del hueco en el ¿cierto? hay que dejar que ellos se caigan un poquito que ellos lloren un poco pero que entiendan que ellos pueden lograr cosas una forma de desconectarlos para volverlo a conectar pues si hay una manera creativa de lograr desconectarse de la tecnología para que los hijos se conecten vean este video y ya regresamos con un ejercicio ¿sí? o uno o los que alcancemos aquí para despertar esa creatividad para poner la prueba para más ideas de comer con las manos por ejemplo que a mí me quedó gustando y ya volvemos estás viendo Paso a Paso Paso a Paso comer espaguetis con la mano un disfraz para todos los días un saludo diferente para todos los días ¿qué más? tómase la sopa con pitillo podemos poner ¿qué más? ¿distinto? todo se puede hacer distinto hay varias cosas que nos dan mucho miedo a los papás y a los profes y es que las cosas cambien o se dañen le tenemos mucho miedo al cambio el cambio nos hace perder ese sentido del control de tener las cosas pero todo puede cambiar hay cosas que se pueden hacer con los niños que son fantásticas como transformar la ropa a mi hija le encanta y la primera vez que me lo dijo me causó pánico esto es idea de mi hija aquí yo créditos créditos de mí es como quiero cortar este saco quiero hacerme un vestido quiero y la primera cosa es como bueno tu mamá me va a regañar el que le regalaron de cumpleaños como pero también ahí todos tenemos una ropa que los niños ya empiezan a no usar para ellos pensar que pueden construir con eso sacar cosas de ellos las viejitas echarles tijera silicona cosera y bueno cada cual tiene también su forma esa siempre es muy bueno da un poco de vértigo pero después nos damos cuenta que no pasa nada cuando hay una camiseta un saco un vestido no pasa nada nadie se va a morir y por el contrario damos una idea de que el mundo puede ser distinto y hacer eso con el papá o con la mamá es como no es tan chévere cuando digan me lo quiero poner para los 15 la prima pero la prima antes de edad la prima es una bacana otras cosas que también dan mucho miedo y vértigo pero que sirven mucho con los niños también porque tenemos que promover que tengan muchas primeras veces con nosotros a los niños sobre todo a los más pequeños estoy hablando como entre edades entre los 2 y 5 les encanta romper cosas y uno creería que es por como que les encanta por maldad pero eso no digamos no es así o no necesariamente es así ellos están investigando entonces promover que podamos tener espacios seguros amables contenidos donde haya cosas que se puedan destruir es buenísimo por ejemplo la niña tiene la Barbie también créditos a Ileana que Dios mío me dice papá le puedo cortar el pelo a las Barbies yo claro por supuesto fue y le cortó el pelo a las Barbies las dejó calvas acá creo que cualquier a cualquier niña le ha pasado esto con sus muñecas pero a mí también me dio un poquito de cosa la dejé la observé cogió el pelo lo llevó a otro lado etcétera un día fue una chica la amiga una amiga de la casa perdón y en la casa Ileana le pregunta oye te puedo cortar el pelo yo oh por Dios aquí está la va a dejar como la Barbie la va a dejar como la Barbie y mi amiga dijo no me puedes cortar el pelo pero si quieres te regalo un mechoncito entonces dejó que le cortara un mechoncito esto para mí ya era muchos nervios toda la situación además no me quedé callado observando y como a los cuatro días me despierto papá te tengo una sorpresa me abre la mano y un bollo de pelo y yo la volteo a mirar y se había echado se había echado tijera ah pero ella ella creí que te haya botulado no pudo haber pasado pudo haber pasado y así me ha rayado se cortó el cabello y claro y esto son como situaciones límite o situaciones que le genera a uno muchas preguntas como reacciono frente a esto me pongo bravo la regaño que hago que va a pasar que va a decir pero también como estar centrado en la realidad funciona no se hizo daño no se cortó pero pues pudimos tener la conversación mira esto esto puede ser peligroso por esto por esto por esto por esto y vamos a propiciar como si si esto te gusta entonces vamos a seguir aquí trabajando con la Barbie vamos a entonces como encauzar eso que ella se está preguntando y que le interesa le interesa mucho todo el trabajo con las tijeras a ella corta recorta y pega todo el tiempo y le empezó a interesar esto entonces lo que dijimos bueno vamos a probar entonces con las otras muñecas con los otros muñecos le empezamos a pegar cosas a hacer los vestidos a poner pelo de una para otra entonces compramos como pelo de repuesto para que probara cortes entonces así una cosa que genera mucho susto y que podría haber terminado en un regaño o en una pelea lo encauzamos para que fuera como una investigación ideas para los profes pues una idea nos queda ya salían diciendo allá de la corte 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 y desbaratar desbaratar ya sea con destornillador o a la mala tan como generar un espacio de destrucción porque con todo eso que se destruyen los tornillitos las lupas cuando un niño desarma una cámara fotográfica de las viejas y se da cuenta que hay una lupa y que con esa lupa se ve el mundo al revés empiezan a funcionar muchas cosas y empieza a funcionar mucha creatividad y con todos esos desarmados con todos esos desastres que quedan ahí podemos volver a crear el mundo y los niños listo tuvimos un espacio para desarmar y eso es como catártico es chévere como que uno se la puede gozar niños y adultos y pueden rearmar el mundo entonces hacer robots muñecos aparatos naves eso tratamos de hacer aquí rearmar el mundo todas las tardes de los papás a ver si se nos hace esto más chévere y lo disfrutamos porque aquella frase de cajón de que la infancia es un instante es tan real que más le vale que la disfruten Alejandro muchísimas gracias la charla es mañana ¿qué horas? mañana converso a las 9 de la mañana en Plaza Mayor para que se conecten entonces los que no puedan asistir en la página de Facebook de Tejiendo Hogares o por streaming encuentran la transmisión del Congreso ahí estará Alejandro dictando la charla charla taller muy bien Alejandro gracias muchas gracias Alejandro tal vez pasó desapercibido para muchos pero me quedo con una frase que dijo ahorita al final que los hijos tengan muchas primeras veces con nosotros nos vamos muchas gracias chau 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 Gracias por ver el video.